Hola a todos, buenos días, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre escritura a un vlog del nanorraimo Como podéis ver estoy aquí con mi compi, que está ahora mismo poniendo la cabeza en mi sobaco porque tiene frío Y está aquí que busca mimis Sí, sigo congestionada, estoy en plan, no me lo quito de encima, pero bueno, lo que hay Vamos a ver, estamos a día 5 de noviembre, son ahora la una y media del mediodía Y no he escrito casi nada del nanorraimo Estos primeros días de noviembre han sido un completo caos, me fui a ProAventura, me puse enferma He estado con Albert, fuimos al salón del manga, ha sido como que he tenido muchas cosas Estaba súper cansada, no estaba nada inspirada para escribir, he empezado a escribir De hecho, vamos a mirar cuántas palabras llevo porque ahora mismo es que no lo sé Ayer estuve revisando lo que había escrito y tal y cambiando algunas cosas que me gusta cómo empieza el libro Estoy planteando nuevas cositas sobre Grace Pero realmente es que no he avanzado nada, o sea, tengo 3 páginas de Word O sea, mal, voy muy mal, vamos a hacer el contar palabras, a ver Herramientas, tú, 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 contar palabras Llevo 1.221 palabras ¿Cuándo debería llevar unas 1.600 y pico? Cada día, escritas para llegar bien, escribiendo cada día al 50.000, que es el final del nanorraimo He decidido que el nanorraimo va a ser un proyecto de motivación para escribir Pero no me voy a obsesionar con el número de palabras porque si no sé que voy a acabar aborreciendo El tenerme que poner a escribir Además, este mes también estoy estudiando para el Noken 5, que tengo el día 1 de diciembre Tengo mucho trabajo, tengo muchos otros proyectos como el Christmas Hack, los vídeos normales Estoy preparando muchas otras cosas, tengo grabaciones, por lo tanto Me lo estoy tomando con la filosofía de no pasa nada si no lo podemos llevar todo al día El nanorraimo es un proyecto que quiero que me ayude y que me motive creativamente a escribir Grace 2 Pero tampoco quiero llegar al punto de obsesionarme y de odiar el sentarme a escribir Porque simplemente no puedo llegar al número de palabras que me había propuesto Entonces, por eso estos primeros días han sido un poco más de relax He planteado el inicio del libro, lo he cambiado 3 veces pero ahora estoy muy contenta con cómo está Así que, igual que creo que es un muy buen proyecto para empezar a escribir un libro O para motivarte cada día y tal En mi caso, ahora que el final de año para mí representa la época más caótica y estresante del año Me lo quiero tomar con calma porque realmente quiero volverme a enamorar de esta historia Volver a disfrutar y tener esos momentos de oreca que sabéis que me encantan Así que, iba a empezar este vídeo diciendo, drama, no he escrito nada Estoy en plan, ah, porque por una parte me siento así porque me da rabia Pero por otro lado, hoy llevo un día muy de reflexiones, ya lo veréis en próximos vídeos Porque he grabado varios vídeos hoy Y es eso que quiero enamorarme otra vez del proceso de escribir Para mí, quizás, es lo que más me gusta del libro, es crear la historia desde cero Es este, me inmerso, inmerso, me inmerso, me... ¿Cómo se dice? Me meto tanto en el proceso, o sea, es lo que más disfruto El empezar a pensar, el calcular la trama, los personajes, qué va a pasar Cómo voy a unir esto, cómo voy a hacer esto, cómo pasa esto Todo esto, este... La maquinación de toda la historia es una de las cosas que más me gusta Luego las ediciones también las disfruto, pero este primer paso de la creación es... Es lo que me da como el chute de felicidad extremo Entonces, es lo que os digo, no quiero que este nanorraimo A raíz de todas las cosas que tengo que preparar y tengo que hacer Sea como más una tortura que un proceso divertido y feliz Así que, sí, estamos a día 5 y he escrito muy poco Pero estoy muy contenta con lo que llevo escrito Y sé que próximamente tendré días más tranquilos Tendré días más para sentarme a escribir, como por ejemplo hoy Ahora no voy a escribir, voy a escribir luego a la noche Porque hoy tengo que estar aquí trabajando hasta las 10 Que tengo una llamada de trabajo Entonces voy a aprovechar este rato antes de la llamada Para ponerme un par de horas con el reto Ayer estuve revisando, ayer estuve terminando de calcular las cositas de la trama y tal Así que he trabajado en nanorraimo Sobre todo en lo que os comenté que estaba haciendo la estructura Y que había hecho como una estructura base pero que no era cerrada He ido complementando esa estructura con varias ideas También estuve hablando por teléfono con mi super editora Patricia También tuvimos una reunión El 31, que fue el día que nos fuimos a por aventura Apechamos para hablar y tal Así que bueno, no ha empezado muy bien el reto en cuanto al número de palabras Pero sí que estoy muy contenta con el contenido Así que la balanza está bien O sea, estoy intentando respirar tranquila y no obsesionarme con el número de palabras Así que nada, este sería mi update de hoy del nanorraimo Voy a intentar grabaros esta semana Y de cara a finales de semana voy a coger vuestras preguntas del question and answer Que me habéis ido dejando en el vídeo primero del nanorraimo Y creo que en cada update voy a contestaros unas cuantas Así que bueno, este es mi update de hoy, digamos de lunes y martes Os digo porque ayer estuve con mi sobri por la mañana Y no me dio tiempo, o sea, revisé un poco cuando estaba haciendo ya la siesta Pero no me dio tiempo a hacer nada más Así que hoy por la noche a ver si avanzo Y ya mañana hablamos y os voy contando qué tal voy Y sí, esta está aquí roncando Oh, pero es que está muy calentita Hola a todos de nuevo Me siento aquí haceros otro update sobre el nanorraimo Y la novela de este año que es Greystoss Estamos a día 12 de noviembre Casi a la mitad del reto Y ya os digo que no lo voy a conseguir Ni de broma Pero bueno, no me importa Como os comenté antes en el vídeo No quiero que este reto se convierta en una tortura Quiero disfrutarlo Por lo tanto lo voy a utilizar como La primera fase de desarrollo de Greystoss No me importa si no llego al número de palabras Simplemente quería participar para motivarme a escribir Pero como ya os he dicho Tengo demasiadas cosas ahora Demasiado trabajo El Christmas Hack Un montón de proyectos Y demás en los cuales tengo que trabajar Que son, bueno, digamos más importantes Porque todos son importantes para mí Pero urgentes Que son para ya O sea, para ayer, digamos Y el nanorraimo a pesar de tener fecha límite Es un proyecto opcional para mí este año Entonces lo estoy utilizando, como os digo Para motivarme a escribir Y para ir desarrollando Greystoss Pero ya he dado por perdido El hecho de llegar a 50.000 palabras Porque no, no, no Pero bueno, voy a enseñaros Últimamente los ratitos que puedo escribir Suelen ser cuando estoy entre reuniones O en el bus O en el tren O cuando tengo un ratito libre Y lo que estoy utilizando Es mi iPad Con esta funda de teclado Que muchos de vosotros me habéis preguntado por ella Así que os dejo abajo La cajita de información El link para que la podáis comprar Yo me la compré por Amazon Y estoy súper contenta Porque es lo que os digo Me llevo la funda para todos lados Y siempre llevo el teclado Y si me apetece escribir Ahí que me puedo poner Lo que voy a hacer ahora Antes de ponerme a escribir Que os grabaré un poquito de proceso Voy a responderos Preguntitas que me dejasteis en el vídeo En el primer update del nanorraimo que hicimos Así que Muchos de vosotros me habéis dejado preguntas Así que vamos a hablar Y a hacer un poco de question and answer La primera pregunta es de May Que dice el comentario Que gran noticia el ver que habrá Segunda parte de Grace Este año me apunto al nanorraimo Por primera vez Y estoy muy ilusionada Una de mis preguntas para el question and answer Es ¿Cómo haces el proceso de imaginarte la historia? Y ella nos dice A mí me cuesta mucho Porque normalmente pienso en escenas Sobre las que me gustaría escribir Pero luego me cuesta mucho Darles una línea argumental Otra de las preguntas Madre que pesada estoy Es ¿Cómo consigues darle un final a las novelas? Es otra de las cosas que me cuesta un montón Y de hecho tengo un montón de historias sin acabar Porque no sé cómo hacerlo Muchas gracias Chris Y ánimo con el nanorraimo Y la nueva aventura de Grace Vayamos por partes La primera pregunta ¿Cómo hago el proceso de imaginarme la historia? Una historia para mí puede surgir Desde una pequeña frase O una escena O algo que veo en una peli O algo que veo por la calle Algo que digo Ay mira pues esto Ahora podría pasar esto No sé qué Y ahí que hace como la pequeña chispa Ya de inspiración Ahí lo que hago es Simplemente preguntarme Y darle vueltas a esa idea ¿Vale? Pues coger una historia O una escena O esto que os digo Lo que sea que os inspire Y darle vueltas Y pensar ¿Vale? ¿Qué puede pasar? No sé qué Muchas veces Es como ir tirando de un hilo Y va saliendo solo No sé Al menos a mí Es lo que me funciona Otras cosas que hago Cuando estoy encallada Cuando ya por ejemplo Tengo una historia ya Que tenía personajes Por ejemplo ahora ¿No? Pues Grace 2 ¿Vale? Ya cuando tengo una base De la que partir Lo que hago es ¿Y qué haría Grace? ¿Cómo reaccionaría Grace En esta situación? ¿Qué decisión tomaría? Ya es simplemente Pues preguntarme Hacer un poco de lluvia Y de ideas en general Sobre por dónde quiero Que vaya la historia A veces simplemente Lo que me hago es Es una lista de sucesos De cosas Que me haría gracia escribir Que no tienen por qué ser Sobre esta misma historia Sino sucesos random Y entonces a partir de ahí Pues los voy añadiendo O voy configurando una historia Pero básicamente Como yo me imagino Una historia Como yo creo La historia Es un momento de inspiración base Y luego es como Hacer un puzzle Y poco a poco Pues todo se va Terminando de encajar Y de montar Esto es una de las partes Que más me gusta escribir Porque es el momento ese De planificar Y unir todos los cabos sueltos Lo que nos lleva después A el nudo final A cómo cerrar una historia Ah, es muy difícil O bien empiezo a escribir Ya sabiendo cómo va a terminar Entonces me es mucho más fácil Construir el camino Para llegar a ese final Me cuesta Me cuesta darles un final Pero Si te has leído Grace Sabrás que me gustan Los finales En plan Zas Eh, ahí Te suelto la bomba Son los que más me gustan Los que los cliffhangers Los que te dejan Y en plan ¿Y ahora qué pasa? Estos son los que más me gustan Tanto cuando leo Como cuando escribo Así que Si es una historia Que van a tener continuación Me gustan este tipo de finales Que te dejan ahí colgando En plan ¿Y ahora qué va a pasar? Con toda la intriga ¿No? Si es un final final Me gusta que sean Finales conclusivos No dejarlo todo atado Porque No creo que sea bueno Dejar todo ahí Super No me suelen gustar Los finales felices En plan Película romántica Una Cursi Básica De así Todo acaba bien Porque eso tampoco Suele pasar en la vida real Entonces Hay que encontrar un poco El balance en eso Pero básicamente Esto Suelo tener O la idea ya del final Muy clara O llego a ya A raíz de ir construyendo La historia Y es simplemente Pensar Cómo quieres Dejar a tu personaje O dejar esa historia Porque es como Que le vas a dar al final No vas a volver a trabajar En esa historia Crea Y piensa Un final Que te vaya a dejar Buen sabor de boca Ese es mi consejo La siguiente pregunta Es de Kotoko Que dice Grace 2 Aplaudo Dice que mucha suerte Con esta nueva ronda De escritura Vale Pregunta Una vez que has hecho El esquema Escaleta O como quieras llamarlo Cómo haces Para que mientras escribes Tus personajes No decidan actuar por su cuenta Y tomar decisiones Que te desmontan Lo que va por delante En lo planeado A mí siempre se me va La historia A no ser que sea muy corta Vale Entiendo lo que me estás diciendo Pero yo soy De las que Doy la bienvenida Al caos Aunque luego Resulta en muchas Más horas de trabajo Pero básicamente Me gusta cuando creas Una historia Y los personajes Tienen tanta personalidad Y son tan potentes Que ya ellos Ves cuando vas desarrollando La historia Y dices Vale no Es que Por ejemplo Grace no haría esto Es que Grace iría para allá Y entonces Nos vamos para allá Con ella Y creamos otra línea Argumental de la historia Que quizás no era Lo que habías planeado tú Pero cuadra mucho más Con ese personaje Que hay que tener en cuenta Que los personajes Se van desarrollando La par que montas Y configuras la historia Por lo tanto No me parece Coherente Por decirlo de alguna manera El obligar a los personajes A seguir la línea argumental Que tú tenías planeada Si luego no va con ellos Porque es como que Va a quedar muy raro El hecho de que Si estás creando un personaje Que tiene cierta personalidad Y luego lo haces Es hacer una cosa Que para nada haría Simplemente porque quieres Conduir la historia para allá Para mí eso lo que hace Es dejar la historia Como muy desequilibrada Entonces cosas que podéis hacer Intentar coger los sucesos Que queráis sí o sí Meter en la historia Y reconfigurarlos Quizás no hace falta Que sea algo que haga El personaje principal O lo podéis meter En una línea paralela O puede ser un recuerdo O una memoria Que luego te conduzca A otro momento De más adelante Por ejemplo ideas Ya os digo Yo me hago el guión Escaleta O bueno El esquema de sucesos Base del libro Me lo hago Pero no es nada fijo Para mí Porque es lo que os digo Tengo ahí escrito Todo lo que me gustaría Meter en la historia Pero luego lo que hago Es adaptarlo A cómo se va desarrollando La historia en sí Lo que hacen los personajes Si en algún momento He metido algún personaje extra O cosas extra Pues lo voy adaptando Y si hay algún elemento Que sí o sí Quiero meter Como me está pasando ahora Con Grace Pues lo muevo O a otra parte de la historia O en mi caso Le he movido a otro libro Que es lo que estoy haciendo ahora Pero porque yo quería explicar El pasado de Grace En algún momento Y ahora pues en esta segunda parte Es como la precuela Lo único que ese pasado No me encajaba para nada En la primera historia Que ya de por sí era larga Y que no me daba O sea Me gustaba el dejar Las miguitas de pan En la primera Para ahora retomar Esas miguitas de pan Y ver todo lo que Todo lo que pasa en el pasado Pero no hace falta Que sea una cosa tan grande Sino con pequeños detalles O cosas que queráis incluir Pues esto pueden ser Memorias Puede ser un sueño Puede ser otro personaje externo Que desde su punto de vista Lo explique y narre Eso No sé Ideas Pero yo os digo Tener la estructura base Es muy bueno Porque es el guión Que usas tú Para conducir la historia Pero yo creo que Al menos Mi opinión personal No es bueno Obligar a los personajes A seguir esa línea argumental Si tus personajes Se van por otro lado Sigue Crea Espontaneidad Vete con ellos A ver qué pasa Luego ahí suelen salir Las mejores cosas En los momentos estos De Inspiración Instantánea Momentánea Que es como La chispa De la creatividad Haciendo su trabajo Así que bueno Espero haber respuesta Esto es tu pregunta El siguiente comentario Es de Michelle Saez Hernández Que me pide Que hable un poco De cómo empezar a escribir Y cómo organizarse Esto Bueno os lo estuve explicando Un poco en los otros vídeos Que os dejaré arriba En las tarjetas Pero ya si eso Voy a montar un vídeo Serio sobre este tema Pero yo lo que hago Es pues partiendo La idea base Me hago un guión De las cosas que quiero Que pasen en la novela Y es ahí como Como voy escribiendo Y si no tengo ninguna idea Busco inspiración De cualquier tipo Ya os digo Como os he dicho antes Que una escena o una peli Me puede dar una idea para algo Una canción Algo que veo por la calle Cualquier chorrada Es como Coges eso Y simplemente vas desarrollando Y te preguntas Qué puede pasar Y te haces tu película mental Bueno en el próximo update Que ya supongo que será El del final Seguiré respondiendo preguntas Pero ahora me voy a poner a escribir Porque si no se me acaba el tiempo Así que Vamos a ponernos con Grace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!